¡Ah! En la última página del cuento de hadas con monaje ¿Qué es esa canción? En la nueva cocina se describió Y de vista perdí el corazón De ese único ser en que siempre mi alma confió El amor y los sueños no son nada más ¿Pero quién? ¿Quién es esa? Una princesa sidera Me los tienes moronados ante ti Aunque eso no es lo que deseabas tú Pero aún no he podido olvidar La canción que escuché La que tú sin cesar no dejabas de cantar Cada vez que la oigo sonar Pienso que puede ser que el ayer vuelva un día a regresar Y que voy a volver Y de estas cadenas que hoy me someten Con tantas penas pronto me voy a liberar Volviendo a reencontrarme por el mar Ya está claro Ya sé que el amor superará cualquier bloqueo Incluso sé que cambiará nuestro destino Si lo creo Gana la estrella al fin Se afagará La ignoraré Que venza mi deseo La ignoraré La ignoraré La ignoraré La ignoraré Gracias.